Nos vamos a enlazar hasta Cataluña, España, Barcelona, precisamente. El congresista Carlos Anderson, él está en actividades, vamos a consultarle, ¿no? ¿De qué se trata la actividad? Está representando al país. Congresista Anderson, muy buenas tardes aquí en Lima, 12 con 37, serán ya las horas de la tarde, tarde, ¿no? En España, ¿cómo está? Buenas tardes. Tengo una corrección, estoy representando al país, estoy en una visita invitada por la FIRA de Barcelona, que es la feria de Barcelona, donde se realiza la mayor cumbre, digamos, de la industria audiovisual del mundo. Un proyecto de ley que yo he presentado en el Congreso de la República para crear una industria audiovisual en el país. Por si acaso me vengo por mis propios recursos, o sea, no le he pedido absolutamente nada a nadie, ¿no? Ah, eso está muy bien, eso está muy bien, ¿no? Pero es lo que yo hago. Otros congresistas, 600 viáticos ahí al Parlamento, ¿no? A ver, a ver momias, a ver momias. A ver momias, ¿no? En México, sí, sí. Hemos estado atentos a esa información. Un bocado, estimado congresista Anderson, porque el ministro de Economía, Alex Contreras, ha precisado de que, precisamente, la economía peruana tiene ya indicios de recuperación, ¿no? Creceremos, dice, a un 3%, que tenemos la imposición. Mira, mira, a ver, con un dato de un mes, ¿no? Que ni siquiera debe tenerlo, porque acaba de terminar el mes de enero, ¿no? No entiendo cómo es que podría tener datos, digamos, fuerces para poder... Si vamos a crecer más del 3%. Mira, ¿me escuchas, no, o no? Sí, le estoy escuchando, solo que tenemos un poco de bulla, creo que ahí está. Sí, sí, exacto. Sí, continúe, por favor. De acuerdo, te decía, con datos de menos de un mes, porque todavía quedamos finalizados, realmente es casi una irresponsabilidad señalar con esa certeza, ¿no? Vamos a crecer 3%. El ministro nos tiene con un tipo de afirmaciones, ¿no? Así inequívocas, absolutas, para después corregirse al mes siguiente, al siguiente mes, y con eso va minando la credibilidad, digamos, de sus propios pronósticos, ¿no? El hecho de que la economía no es una ciencia, pues, este, matemática, es una ciencia también de eventos, de señales, ¿no? De cómo uno va administrando, digamos, la información, etcétera. Entonces, si tú, por un lado, dices, como dice el ministro, vamos a crecer de todas maneras 3%, y luego la idea que se te ocurre es subir el impuesto selectivo de consumo, o sea, subir impuesto, señalizar, ¿no? Que vas a congelar un poquito de consumo, y si la economía forma de ver el crecimiento económico es mirando sus componentes, ¿ya? Los componentes de una... Mirar un sumo, gasto de gobierno, inversión, exportaciones, menos importaciones. Eso es. El consumo es 65, 67% del total. Entonces, eso no es la mejor señal, pues, de que vas a crecer, ¿no es cierto? Entonces, es contradictorio, ¿ya? Y cuando el ministro dice que esto no va a tener ningún impacto, pues, peor todavía, porque por otro lado nos dice, el año pasado no lo cobramos y fueron 130 millones de soles, ¿ya? Entonces, este año lo vas a cobrar, cobrando 30 o 150 millones de soles, lo que sea, ¿de dónde van a salir? ¿Del aire? No, van a salir del gasto que no vas a hacer. O sea, ¿no es cierto? Entonces, impacta de todas maneras el consumo. Lo que te quiero decir es que el ministro no tiene crédito, y eso se revela, por ejemplo, en que cada medida que él dicta de inmediato es cuestionada, no por mí, es cuestionada por los gremios, es cuestionada por las pymes, etc. En efecto, ¿no? En efecto, porque hemos visto el pronunciamiento, por ejemplo, ¿no? La negociación de... Los bolueros. En efecto, del país están preocupados, ¿no? Bueno, los consumidores de a pie también, ¿no? Porque algunos productos van a subir el precio. El ministro ha señalado, ¿no? Que este aumento del consumo va a ser empresarial. Entonces, ¿usted concluye que esto no es una medida acertada de parte de...? No, definitivamente no lo es, porque si tu problema, y el problema es verdad, si tu problema es fiscal, si tu problema es que no estás gastando más de lo que tienes, entonces tu primera reacción no debería ser, bueno, voy a aumentar impuestos, sino debería decir, voy a reducir el gasto, voy a mirar qué cosas estoy gastando de más. Mira, que simplemente, por ejemplo, que los recursos al Congreso, que le ha dado, el año pasado dio 940 millones, ahora le da 1200 no sé cuántos millones, recórtale, ¿no? El presupuesto de los ministerios, ¿no? Este, saca de la grasa que tiene toda la burocracia peruana, este, básicamente, disminuye las consultorías y cosas por el estilo. O sea, no puedo decir, bueno, vamos a corregir el déficit fiscal, pero no, pues, este, diga sencillamente, siga gastando tal y como estamos, y, bueno, como necesito, ¿cómo dar impuestos? O sea, eso es un pésimo manejo de... ¿no? Ahora... Porque ahora se ve complicada con todo el tema, además también de las calificaciones crediticias, que nos guste o no nos guste, que tienen un impacto, ¿no? Bueno, sí, a propósito, ¿no? De las agencias de calificación internacional y que ponen los ojos en el escenario económico del país, la agencia FISH, ¿no? La agencia FISH, precisamente, ha bajado la calificación a la empresa estatal, ¿no? Bueno, es un dolor de cabeza Petro Perú. Dicen mucho para todos los peruanos que están contentos con la empresa estatal, ¿no? ¿Cuál es la parte a esta baja calificación a Petro Perú de la agencia FISH? Yo no entiendo quién puede estar feliz con la empresa estatal, te lo voy a decir. Identifícame a alguien que diga, yo me beneficio del buen trabajo. El ministro de Marqués y Minas, por ejemplo. Bueno, porque él es hombre de Petro Perú, ¿no es cierto? Trabajó toda su vida, tiene su consultoría y todo lo demás. Por supuesto que va a estar peleado, ¿no? Pero los peruanos no nos estamos beneficiando de eso, por el contrario. Tenemos un hueco negro al que le hemos dado, pues, miles de millones de dólares una y otra vez, ¿no? Pero a ver, expliquemos un poquito, si me permite, porque me parece que es importante, ¿no? Porque alguien dice, ¿y qué importancia tiene una agencia como FISH? No sé qué será, ¿cómo se pronuncia eso? ¿No? Le baje la calificación crédito. ¿Qué significa eso? Una Petro Perú Perú está endeudado para hacer, por ejemplo, la refinería de Talara, ¿no? Y han habido inversionistas extranjeros, nacionales, que han dicho, bueno, voy a comprar esos bonos en la experiencia de que me paguen, ¿no es cierto? Pero lo voy a comer, dependiendo del riesgo, de que no me pague, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahora había sido generoso. Mira, la verdad es que si no paga, si tiene problemas Petro Perú, el Estado peruano va a pagar. Eso se llama una garantía implícita, ¿no? Entonces, como ahora, el gobierno, la señora Guadalajara, te ha acercado, ¿no? De que, oye, esa garantía implícita no es al 100%, ¿sí? Entonces, de inmediato, la calificadora como Fitch, que es muy respetada, dice, ajá, entonces vamos a poner esos bonos que emite Petro Perú en su verdadera dimensión de riesgo. Y no ha bajado, le ha bajado tres peldaños. Entonces, hoy en día, la deuda de Petro Perú, para todo efecto práctico, es una deuda de altísimo riesgo, ¿no? Es una deuda que se conoce en la jerga internacional como un bono basura, ¿no? Y el problema no termina allí, porque el problema es el siguiente, cuando las agencias internacionales como Fitch, como Moody's, como Standard & Poor's, que son las tres grandes internacionales, le bajan la calificación crediticia como Petro. Casi soberano, si se conocen. Casi soberano, porque son entidades que tienen una, como digas un ratito, una garantía implícita. Cuando eso sucede, normalmente, la siguiente víctima es la calificación del soberano. ¿Qué significaría eso? Que, por ejemplo, si nos bajan la categoría, podríamos perder nuestro grado de inversión, y entonces, ¿qué significaría eso? Que toda la deuda peruana y el Perú emite todos los años 7.000, ni menos, ¿no? Significaría que nos lo van a cobrar muchísimo más caro que ahora. Y eso lo pagamos todos. Todos los que pagamos impuestos estaríamos pagando más, este, intereses, ¿no? Por esa deuda. Y todo por un mal manejo, por un mal manejo evidente y por no tomar la en su momento. Una última pregunta, estimado congresista Carlos Anderson, que además es un destacado economista nacional. Quería consultarle en qué quedó, ¿no? este proceso interpelatorio al ministro de Economía Álex Contreras. Lo que pasa es que tiene que tener y el pleno vamos a tenerlo en marzo. Todavía hay congresistas que firmaron la moción interpelatoria, ninguno se ha rectificado, ¿no? Y más bien tenemos de firma hasta ahí y es, ¿verdad? A mí me hubiera gustado, por supuesto, que muchos de estos congresistas, que, mis colegas congresistas, digamos que a veces salen a los medios y critican y dicen sí, porque es ministro, tal. me encantaría que firmaran esa moción, ¿no? Este, para ponerle, digamos, un poco de hechos ahora, pero bueno, habrá que esperar entonces hasta marzo, si es que llegue el ministro a marzo. Muy bien, muchísimas gracias, estimado congresista Carlos Anderson, por este contacto en vivo desde Barcelona. Muy amable.